Buenos días, Antonio. Buenos días, Pedro. Estamos con Antonio Olmedilla, director del Colegio Mestral de Ibiza, al que le agradecemos este rato que nos va a dedicar para contarnos su experiencia, cómo están siendo estas semanas desde el confinamiento, cómo habéis adaptado todos vuestros procesos de enseñanza y aprendizaje y qué decisiones habéis tenido que tomar. La idea, Antonio, es que os podéis servir un poco de referencias y que otros colegios puedan conocer qué estéis haciendo. Entonces, pues nada, cuéntame, ¿cómo habéis afrontado este estado de gestionalidad y cómo habéis tenido que ir ajustando y tomando decisiones en estas semanas? Muy bien. Bueno, pues, a ver, ante esta situación, cuando comenzamos, la verdad es que lo que nos encontramos era, nos hubiera gustado poder saber que teníamos un panorama que era a tan largo plazo como parece que se está dando, porque sinceramente al principio la idea era como que venía algo, pero no sabíamos qué, algo que iba a ser temporal. Entonces, nosotros los primeros días intentamos mantener una normalidad relativa en el centro e incluso sin venir los alumnos vinieron tres y intentamos seguir trabajando desde el propio colegio hasta que ya tuvimos que admitir que esto ya iba para largo, momento en el cual, pues bueno, por un lado el colegio tomó las decisiones con el personal, que no era personal docente propiamente dicho, comedores, servicios técnicos, tal, para colocarlos en la posición correspondiente en cuanto a ERTE, historias y tal, y la parte del cuerpo docente decidimos que no lo quedábamos 100% con la implicación absoluta que estaban teniendo hasta ese momento. ¿De acuerdo? Nosotros no hemos hecho ningún tipo de bajada, ni desdobles, ni monitores, ni ningún tipo de personal que interaccione directamente con los alumnos a nivel académico. Básicamente el sistema es simple. Funciona porque es el sistema que le ha dado continuidad absoluta a lo que ya veníamos haciendo. Básicamente nosotros lo que hicimos fue generar una serie de herramientas que estamos empleando, básicamente tres herramientas. Por un lado se generaron unos blogs, un blog por curso, es el blog de comunicación que nos permite en cada uno de los niveles avisar a los alumnos, decirles qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que se va a desarrollar, qué es lo que vamos a hacer en ese día siguiente, de un día para otro siempre tiene que estar previsto cuáles son las sesiones que el alumno va a trabajar en el día siguiente. Las sesiones básicamente se desarrollan, o sea, la segunda herramienta sería, me imagino luego en muchos centros, la videoconferencia, la telecomunicación, en este caso a través de la herramienta que nos ha sido Zoom, como me imagino que habrán hecho muchos centros, y nuestro planteamiento ha sido relativamente simple en esto, ha sido, es duro, pero simple. Es básicamente haber trasladado la formación presencial a una formación online, a través de videoconferencia, manteniendo exactamente los mismos periodos lectivos que tenían los alumnos. Por lo tanto, nosotros tenemos, estamos dando clases en primero de la ESO, desde las 8 de la mañana a las 3 de la tarde, como veríamos haciendo, sesión por sesión, una detrás de otra, haciendo Zooms prácticamente en casi todas las sesiones. Puede ser que a una o dos sesiones el profesor lo que dé es una ficha o algo para trabajar y poderlo acabar de definir en el Zoom del día siguiente, pero básicamente trabajar en formato Zoom con clases bastante similares a las que nosotros veníamos dando, con las pizarras que propone Zoom, con pizarras en la parte de atrás también que se han buscado algunos profesores, ya evidentemente los profesores trabajan desde sus casas. Y manteniendo todos los servicios que nosotros veníamos dando, quiero decir, continuamos haciendo desdoble, por lo tanto en el momento en que hay una clase confundida y doble, los profesores hacen dos sesiones diferentes, continuamos haciendo speakings, tanto el de español como el de alemán, convocando a los chavales en grupos de 3 o 4 y haciendo, y cada uno tiene una o dos sesiones speakings semanales, continuamos haciendo educación musical, continuamos haciendo sesiones de psicomotricidad en vivo y en directo, en la cual los niños hacen esas sesiones y algún otro día se les manda unos ejercicios que ellos tienen que grabar limpiar solo con prueba de feedback. Con lo cual la normalidad respecto a esto es bastante corriente, es una cosa que estamos trabajando avanzando temario, yo te diría casi a la misma velocidad a la que habíamos ido avanzando. Y la verdad es que estamos en este aspecto bastante contentos. De hecho, todo el tema este, incluso del Zoom, que puede dar la impresión, en principio puede dar la impresión de que es algo más bien planteado para etapas como secundaria y bachillerato, nosotros hemos querido trasladarlo también a las etapas más bajas y por lo tanto nuestros niños están infantiles, están haciendo 3 o 4 diarios de 20 minutos, evidentemente, no da nada más, pero generamos pequeños grupitos, aprovechamos que teníamos dos maestras por aula, cada maestra coge a un grupo de 4 o 5 niños, hacen su sesión de 20 minutitos de letras, hacen su sesión de 20 minutitos de mates, hacen sus talleres de inglés, hacen psicomotricidad y un poquito de música, cada día se ven entre ellos en grupos de 4 o 5, ven a las maestras, les animan, les tiran abrazos virtuales, que digamos es lo fundamental en infantil, que tengan ese contacto, esa cercanía. Los papás nos tienen que echar una mano, pero cada vez menos, porque la verdad es que los niños ya con un teléfono o con un iPad se apañan muy bien, incluso los pequeñitos, y los papás están agradecidos y contentos de tener esa liberación un poquitín de por la mañana, y por las tardes les hemos planteado talleres variados para un poco liberar niños, talleres de yoga, y entonces los papás que quieren ponen a los niños ahí, la maestra se dedica a hacer yoga, o taller de manualidades, y hacen manualidades con la maestra de al lado también, entonces los papás también se liberan un poquitín de el tener que estar constantemente pendientes. ¿Y consideras, Antonio, con toda esta experiencia vuestra que nos estás contando, que esto que ha ocurrido, obviamente, dentro de todo el dramatismo, pero que esta crisis ha hecho dar pasos en el sector que quizás en general se venían demandando en cuanto al uso de nuevas tecnologías, incluso al cambio de modelo en algunas partes del proceso? Evidentemente. O sea, esto va a ser, por desgracia, una desgracia, pero creo que en este aspecto era lo que nos hacía falta para que todos, ya no solamente los más adelantados, todos pegaran el salto que tenían que pegar. O sea, ahora yo en mi colegio se habla de Zoom, de Drive, de Zulun, de Classroom, de todo esto con una naturalidad y una normalidad que estoy seguro que hace seis meses la mitad ya funcionaba así, pero había muchos reticentes. Ahora todo el mundo tiene que estar incluido en el sistema, nadie se puede salir de esto si quiere continuar avanzando con nosotros. Por lo tanto, es una patada para adelante importante. De hecho, una de las reflexiones que yo me hago es, cuando volvamos a la normalidad, de esto que hemos visto que funciona, cuánto querremos que continúe entre nosotros. Porque yo, en bachillerato, no descarto una formación semipresencial en ningún momento, viendo que está funcionando absolutamente de maravilla la manera en que estamos pudiendo trabajar. Hay partes que nos gustaría poder aquí tener a los críos, porque a pesar de hacer prácticas virtuales de laboratorio, nos gustaría que estuvieran aquí, tocar la proveeta, tocar la pipeta, que hicieran. Vale, pero hay mucha parte que se puede hacer en remoto y para algunas edades es fantástico. Y por lo tanto, creo que habrá un antes y un después. Por lo menos en nuestro centro creo que habrá un antes y un después. O sea, que cuando se vuelva a la normalidad, volveremos a una nueva normalidad, pero no a la normalidad que estábamos acostumbrados hace 40 días. Sí, señor. Y a nivel, una parte importante del proceso de aprendizaje, que es la evaluación, el validar que los alumnos y las alumnas están adquiriendo los aprendizajes que le corresponden según la edad. ¿Cómo estás afrontando ese proceso? Esto es lo que estamos trabajando justo ahora más fuerte aquí, aquí en el, digamos, en lo que es el equipo directivo. O sea, básicamente es nuestra primera preocupación, ya que más o menos lo otro lo tenemos bastante controlado. Controlado me refiero, bueno, realmente que está funcionando y que ya no nos genera dudas. La verdad es que tuvimos un inicio, como te podrás imaginar, a pesar de que todo estuviera muy marcadito y muy bien dado, en el que los departamentos de informática se iban a cortar la pena porque, claro, había peticiones por parte de profesores, por parte de padres y por parte de niños constantemente. A pesar de que nosotros tenemos la gran suerte de que tenemos medianamente unificado el sistema con el tema del iPad en formato one to one, que es como nos hemos trabajado, nos ha facilitado también mucho el elegir las herramientas, mandarlas y trabajar solamente sobre ellas y que no haya una heterogeneidad brutal de aparatos. Pero bueno, aún así, la primera semanita fue de apagar incendios y de que todo el mundo supiera manejarse. Ahora ya no hay crío que no sea capaz de bajar su email, subir archivos a Drive, entrar en el blog, hacer un zoom o tocar la pantalla con el zoom y hacer una explicación de los ejercicios, hacer una foto y proyectarla. Todo esto ahora ya, pero hubo una semanita allí en la que eso fue un poquitín más duro. Con respecto a lo que me preguntas, Pedro, el tema de la evaluación para mí es clave, es clave, es absoluto. Quiero decir que si nosotros somos capaces de montar un sistema de seguimiento de clases, pero no somos capaces de valorar de una manera, de calificar de una manera eficiente, se nos va el proceso al garete y por eso ahora estamos bastante metidos en este tema. Básicamente, nosotros lo que hemos pedido por niveles, evidentemente adaptándolo a las diferentes etapas, es que tenemos que intentar conseguir todas las evidencias de aprendizaje que podamos, tenemos que recogerlas y cuantificarlas, bien sea a través de las herramientas características o típicas de presentaciones, trabajos, Socrates, que se hacen, Socrates, CAHOOTS, que aquellos mismos te pueden tener que hacer un CAHOOTS, diferentes mecanismos para constantemente estar pudiendo recibir información y por lo tanto tener un feedback de que el alumno está trabajando, el seguimiento tutorial es brutal, o sea, brutal me refiero hasta el punto de que si un niño no viene a las nueve de la mañana, nosotros estamos llamando a la familia, no viene, me refiero, no se conecta. Nosotros hemos generado unas hojas de drive para todos los profesores y para todos los alumnos, de tal manera que cada profesor da su sesión y a continuación lo llenan en el ordenador, qué he hecho y quiénes han venido a mi clase y quiénes no han venido a mi clase, de tal manera que podemos comprobar al equipo directivo qué está haciendo cada profesor y por otro lado los tutores pueden comprobar a diario quién está yendo a las clases y quién no. Quién no está viniendo, llamada telefónica rápidamente a la familia para decirles nosotros si estamos trabajando y se acaba de perder una clase diferente, pero se ha perdido una clase. Entonces, básicamente, este seguimiento, toda esta serie de evidencias que nosotros vamos recogiendo se van a complementar con lo que estamos generando ahora que son, vamos a generar dos pruebas en los niveles desde sexto de primaria hasta segundo de bachillerato, vamos a generar dos pruebas por asignatura y alumno en remoto con una mezcla de herramientas tecnológicas que serían básicamente el empleo de dos dispositivos, uno es el iPad y el otro será un teléfono móvil, en el cual se van a hacer dos sesiones de Zoom en el momento, en el periodo del examen simultáneo todos los alumnos de una misma clase, acompañado del envío de una herramienta que es el Safe Exam Browser, que a lo mejor habrás oído hablar de él, que básicamente es un navegador que los niños clican, te lanzan a internet, te bloquea el ordenador en todos los puntos y simplemente te deja que te llegue aquello que el colegio quiere que te llegue, que en este caso es el examen. Entonces el alumno rellena el examen y una vez lo tiene completado lo envía, está siendo vigilado por la propia cámara del iPad en una conferencia con Zoom, está vigilado por un teléfono móvil en el entorno, también en una conferencia con Zoom y está en un entorno cerrado del cual no se puede salir en ningún momento y hacer una consulta a Google y en ningún sitio. Entonces estas herramientas vamos a emplearlas y estamos ya generando los calendarios, que se les van a iniciar a los chavales la semana que viene y desde sexto de primaria a segundo de bachillerato harán un examen la primera semana de mayo, un examen la primera semana de junio, más todo aquel que te había comentado, pues creo que tendremos criterios suficientes para poder hacer que la tercera evaluación no sea una evaluación perdida, no solo en que no se haya dado temario, sino en que no se haya evaluado correctamente. Por lo que estás contando, veo que quizás también era algo muy demandado en los últimos años, que no se abusara tanto del instrumento de evaluación del examen y aunque obviamente se van a seguir haciendo los exámenes, pero sí se va a pasar a un proceso mucho más de evaluación continua, de evaluación mucho más formativa y evaluación mucho más competencial, que es lo que, como digo, se venía buscando estos años atrás. Correcto. De hecho, por ejemplo, todo lo que nos ha quedado pendiente, la instrucción ha sido esa. Recuperaciones de la segunda evaluación y primera evaluación. Recuperaciones de cursos anteriores. Todo, trabajos competenciales. Todo. O sea, no se va a recuperar ningún tipo de examen, sino básicamente un proyecto que tendrá que llevar a cabo el alumno y tendrá que presentar antes del final de curso y eso será lo que nos permita, por ejemplo, ese fleco que nos quedaba de evaluaciones pendientes, poder solventar de una manera absolutamente, desde el punto de vista competencial, valorando competencias en este caso. Para ir terminando, Antonio, que sé que tienes una agenda apretada, ¿te atreves a dar alguna recomendación a otros colegios o indicar un par de aspectos claves, de decisiones claves, que son las que os han ayudado a vosotros a adaptaros tan rápidamente a este estado de excepcionalidad? Bueno, yo básicamente, para mí, la piedra angular es el docente. En ningún caso he llegado a plantearme que tuviéramos que hacer una variación en la implicación del docente, en número de horas y su implicación en el proceso de aprendizaje. Si esto ocurría, estábamos muertos. Para poder ofrecer un proceso lo más similar posible al proceso que estábamos llevando a cabo, necesito el cuerpo docente, no al 100%, lo necesito al 150%, porque hay mucha más faena. Yo puedo pedir esto al docente si yo tengo al docente relativamente contento. Y, por lo tanto, creo que lo primero es mantener al docente 100% y apoyarlo y darle todas las herramientas que necesite y darle unas directrices claras de cómo trabajar. Creo que lo importante es trabajar en conjunto o en equipo. Sí, dejamos... A mí me da la impresión de que en algunos centros lo que está ocurriendo es que cada profesor está un poco apañándoselas como puede. Eso crea una distorsión y un caos que realmente hace que el profesor no tenga el valor que podría tener. Nosotros trabajamos todos juntos a una con unos mecanismos muy comunes. Oye, la premisa es que se trabaja con Zoom, la premisa es que llegamos a unos registros, la premisa es que este grupo controla esto, este grupo controla lo otro. Pero todos estamos trabajando de una manera bastante común. Entonces, creo que esto es fundamental y, evidentemente, en estos tiempos la labor de los instructores todavía se dispara mucho más el valor porque si no conseguimos que el alumno se conecte no tenemos manera de avanzar y de conseguir absolutamente nada. En nuestras clases el 95% de los alumnos están conectando y están siguiendo con normalidad las clases. Y, por lo tanto, creo que la clave es el docente y la labor tutorial y trabajar de manera conjunta. No dispersar y tal, aunque a veces suena un poco mal, pero creo que es bueno marcar unas maneras de funcionar, unos procedimientos e intentar trabajar todos dentro de esos procedimientos, sino que cada uno, de manera libre, vaya trabajando porque, a pesar de que puede haber buenas ideas, esta teleoginidad es muy difícil de controlar y los alumnos, la verdad, es que se perderían. Ellos saben que tienen premisas básicas. Oye, la herramienta para anunciar lo que vamos a hacer mañana es el blogger, punto. Esta es tu cuenta de blogger para tu curso. La herramienta que vamos a hacer es esta. Toma tu cuenta de Zoom. Aquí tienes el código para tu versión premium correspondiente. Mira, aquí están las hojas de Drive que tú tienes que implementar, que son estas, estas y estas. Ahora estamos generando los exámenes. Oye, cuando esté montado el sistema, estos van a ser los días de los exámenes. Adáptate para hacer el temario que tú quieras en esta fecha, en esta fecha. Pero todo común, todo en global, todo trabajando de una manera compacta para que no parezca, pues eso, que cada uno está en su casa y al final cada uno acaba haciendo lo que quiere. Entonces, yo básicamente comentaría que esto es un poco lo importante.